Hablemos del cigarrito feliz. ¿No les ha pasado que caminando por la Gran Manzana han tenido esa sensación, ese olorcito, ese aroma que a muchos les agrada y a otros les molesta pero que es completamente ilegal? Parece que está en todos lados. Muchas veces pensé que ese olor me perseguía hasta que me di cuenta que todos la olían. Entonces la pregunta es ¿por qué aparentemente todo Nueva York huele a marihuana? María, no puedo decir porque el video... ¿Qué es lo que aparente? Yo llegué en el 2019 a Nueva York, llegué a Brooklyn y le estoy honesto, pues no venía mucho a Manhattan. Megan se encargó de mostrarme su lugar preferido que era Brooklyn y pues diariamente salíamos a explorar. Yo traté lo más rápido posible de adaptarme a la ciudad que sabía que iba a ser un proceso largo y bastante bravo. Venía de vivir de Nueva Zelanda, en un lugar completamente diferente. Venía de viajar en auto por Sudamérica, un estilo de vida que no se asemejaba ni un pelito a lo que me esperaba acá. Ni cerca. No había nada. Acabo de encontrar un caballo, un caballo gigante. Estamos en cerquita de Union Square. ¿De dónde son ustedes? De Buenos Aires, de Argentina. ¿Cómo andás? Hasta el fin te crucé. Quería cruzarme. Sí, sí, sí. Quería cruzarte y al final lo logré. Pero esas cosas de la vida, ¿viste? Hay que coincidir en el día, el horario, el lugar en una ciudad inmensa. Pero bueno, acá estamos. Pero es mi el pedo, por eso nos encontramos. Chao. Cuídense. Me da mucha risa porque yo estaba grabando el caballo que vieron y me pararon, me decían, yo sabía que te iba a encontrar, Che. Yo sabía. Esta ciudad grande, pero yo sabía. Muy lindo. Los argentinos me quieren mucho. No sé por qué. No sé qué bueno he hecho, pero gracias por el cariño. Yo he venido a Nueva York antes de venir a vivir dos veces, 2008-2015. Y era muy parecido. Era, pues, mucho caos, mucho ruido, mucha gente. Pero no había ese olorcito característico que comenzó a darse en el 2021. Estoy hablando de la marihuana recreativa, ¿eh? Porque la marihuana, en su aspecto, digamos, medicinal, ya era legal desde el 2014, me parece, que se podía usar para esa finalidad. Bueno, les quiero contar para que vengan de dónde vienen mis antecedentes con este tema del cigarrito feliz. Yo vengo de Perú, de Lima, de una generación donde se apuntaba con el dedo a los que consumían, o los que consumen, tanto en la universidad como en el barrio, como en todas las esferas de la vida. Ese grupito de allá, ese grupito de allá, no te juntes con ese, no te juntes con el otro. Es por eso que el asombro, la curiosidad de uno, donde caminas por todos lados y están fumando, están consumiendo algo que para ti siempre fue discriminado. Listo, no correcto. Creo que hasta ahora es así. O no lo sé, debería preguntar. Manu, escúchame, ahora que eres flamante ciudadano de Amsterdamia, ¿cómo ves tú el tema del consumo de María? ¿Cómo sé? No, tú que eres de un país que no era lo normal, ahora que tú lo tienes por todos lados, ¿cómo es la movida contigo? Al principio tú, cuando llegas acá y eres de esos países de Latinoamérica, lo ves un poco extraño y dices como que, ah, mira, la gente fumando es inormal. Pero luego que vives acá y te integras a la cultura, realmente lo ves como algo que cada quien decide consumir. Como en muchos países se consume el cigarro y la gente lo ve normal, acá se consume un porro por la calle y lo consume quien quiera. No influye en las personas que no fuman. Por ejemplo, yo soy una persona que nunca ha fumado y el hecho de estar rodeado de personas que fumen no me incita a mí a fumar. Entonces yo creo que sigue siendo una decisión de cada quien, sea legal o no, y la verdad que es un tema que me parece muy normal, como ver a alguien fumar un cigarro normal. Digamos, Amsterdam sigue siendo la misma ciudad con marihuana o sin marihuana, en tu parecer. Sí, realmente cuando ya pasas más de tres días te das cuenta que eso es solamente algo que se ha vuelto atractivo para los turistas, pero que no define lo que es la vida en esta ciudad, por ejemplo, no es un tema del que se habla acá comúnmente ni siquiera. Es que es muy normal ya. Sí, o sea, es muy normal. O sea, es tan normal como tomarte una cerveza. O sea, es como que tú no, aquí tú no le preguntas a un amigo, por ejemplo, allá, ¿cómo ves, oye, cómo tú ves que la gente esté tomando cerveza por ahí normal? Es como hacer esa pregunta acá. Miren, pones María Amsterdam y dice, Amsterdam considera en censurar a los turistas María de sus coffee shops, que son los lugares designados para meterse su cigarrito feliz. Básicamente te dice el artículo que por el comportamiento de las personas que solamente vienen a fumar, la ciudad se está complicando un poco con el control. Entonces están evaluando, están evaluando. Pueden leer el artículo, se lo voy a dejar en la descripción. Parece que quieren solamente restringirlo al local. O sea, no es que todo sea beneficio también. Tiene sus cosas, pero como todo, creo como todo consumo también, ¿no? Que son cosas para tomar en cuenta para el futuro. A ver, les voy a contar lo que yo creo que pasó desde 2020 con Nueva York y la María. Les estoy contando mi experiencia personal. Si ustedes viven en Nueva York, por favor también, pues en los comentarios quiero leerlo. 2020 comenzó el tema de la pandemia y muchas protestas en Estados Unidos. Ese año fue bastante intenso para migrar a este país, o al menos para mí. Bueno, no les voy a mentir, estoy un poco nervioso porque ya estoy cerquita del lugar. Estoy como en una escuadra. ¿Qué pasó? Ese año, los delitos menores por el tema pandémico no se tomaban mucho en cuenta por la policía. Es decir, portar o fumar marihuana en la calle no se veía como un delito. Porque no querían asignar las cárceles por el tema de que el virus se estaba esparciendo por todos lados. Y era entendible, porque los hospitales estaban colapsados y nadie sabía cómo actuar en ese momento con este tema. No había vacunas, no había nada. A ver, ¿cómo sé todo esto? Porque pues lo viví desde adentro. El tema de las protestas, el tema de cómo evolucionaba el consumo en las calles. Porque recién comenzaba mi canal y yo salía todos los días a grabar, a buscar contenido, a ver qué hacer en temas de Nueva York. Y me topaba con toda esta situación. Me topaba con toda la situación de la María, del cigarrito feliz en las calles. Y de la policía también. Principalmente los lugares más turísticos se llenaron de humo, vamos a llamarlo, para que no nos quiten este video de YouTube. ¿Por qué? Porque también se comenzó a vender. Casi a la par comenzó el consumo callejero masivo, con la venta también masiva del cigarro feo. A ver, en el 2020 veías a gente vendiendo, vendiendo María por ciertas zonas más turísticas, digamos. Pero con la regulación de la misma, pues una explosión. Aunque aún no era legal venderla, pues comenzaron a aparecer vendedores callejeros ofreciendo diferentes cepas, diferentes tipos, en muchos lugares de Nueva York. Y la pandemia aún seguía, así que se volvió prácticamente legal también la venta. A ver, aunque el consumo en el parque, en este Washington Park, parece que es completamente legal porque hay policías, hay gente consumiendo. No es legal consumir en parques. No es que puedes ir al Central Park y consumir ahí. Si te agarran tienes una multa. Tampoco en playas. ¿Esto va para el cigarro o para la María también? Pero repito, no es que se vea como un crimen en estos momentos. O así parece ser. Miren esto, un colchón. Pero este mueble está como nuevo. Y han puesto los cojines en bolsa por la lluvia, para que se lo lleves entero. Lo que botan a la basura aquí, ¿eh? Lo que botan a la basura. A mí me parecía extraño. ¿Todo bien? Mucho gusto. Que Nueva York no haya legalizado esta situación porque tenía el ejemplo de sus pares como California y Colorado. Que ya era legal en esos lares. Y aquí no. Y estaban generando mucho, mucho dinero. A ver, miren, eh. Colorado, Colorado, primero Colorado. Solamente el año pasado ha ganado 423 millones de dólares en impuestos a la marihuana. Y desde 2014, que se legalizó, 12 mil millones. Y esos 12 mil millones son 2 mil millones en impuestos. 2 mil millones en impuestos. Esto es Colorado. Ahora miren California. En California, el impuesto ha generado casi 4 mil millones de dólares. Y dicen que, pues, el crecimiento se ha parado un poco. Pero 4 mil desde el 2018 que se legalizó el uso recreativo. 4 mil millones de dólares. Ustedes no quisieran 4 mil millones de dólares de ingreso en sus estados para poder invertir, no sé, en otras cosas. No sé, digo, y un estado como Nueva York, como una ciudad tan importante como Nueva York, la ciudad, pues, tiene un potencial tremendo. No solamente en consumo local, sino que también atrae turismo. Yo siento que me persigue el humo. Siento que donde vaya siempre alguien está fumando. Yo siento que ustedes han sentido lo mismo que yo. Que parece que está en todos lados. Y honestamente, yo vivo en Brooklyn. La gente fuma así, no tanto como en Manhattan. No es noticia ni novedad que Manhattan es el lugar más turístico de Nueva York. Y donde hay turistas, probablemente hay consumo. Y donde hay consumo, hay gente que lo quiere vender para obtener ganancias. Entonces, desde que fue legalizada, principalmente en los lugares turísticos, diría yo, se han llenado de este humo. Que parece que está en absolutamente todos lados. Creo que ustedes también se han dado cuenta. Se han dado cuenta de la cantidad de lugares de venta de hojita verde que han aparecido en toda la ciudad. Literalmente en cada barrio han aparecido muchos lugares. Y una búsqueda rápida en internet te hace dar cuenta que solamente hay tres lugares permitidos legalmente, llamémoslos dispenserías, de venta de María en Nueva York. Tres. ¿Y por qué hay tantos? ¿Cómo hay tantos? A ver, la ciudad tiene un alcance, una manera de distribuir los permisos diferente. Primero quiere dárselos a las personas que han sido impactadas, criminalizadas, con problemas legales relacionados a la María. Convicciones, encarcelamientos, etc. Entonces, luego de eso va a comenzar a distribuirlas regularmente. Muchas personas no tienen esa paciencia y han comenzado a abrir smoke shops, llamémosla ilegalmente. Tratando de vender lo más posible hasta que le cierren el negocio. Pero cerrar estos negocios no es tan fácil porque la ciudad le da tres meses para regularizarse o si no, los pueden cerrar. Entonces, desde que le dan la alerta hasta el tiempo de cierre, tienen tres meses para operar e intentar hacer la mayor cantidad de efectivo posible. Esta última parte que les estoy contando sobre por qué parece que nos persigues es estrictamente opinión personal y experiencia. Ahí sí me pueden chancar todo lo que quiero. No es que estoy sacando estadísticas ni nada. Es lo que yo he vivido en Nueva York. Bueno, ustedes me dicen, pues no. ¿Por qué? ¿Por qué el video en este momento, si hace, hace, hace mucho, hace mucho se consume? Si el olor está desde hace ya un par de añitos. Hace un mes, me parece, semana, se acaba de regular la venta legal en espacios privados, tiendas, se podría decir. Y atrás está un lugar que se llama Smoker World, que fue el primer lugar que comenzó a vender, me parece, legalmente, con esta nueva regulación en la ciudad. ¿Me puedo equivocar? Y me equivoqué. Esa no fue la primera. La primera se llama Housing Works, que está en, me parece que está cerca de East Village. Y ahí fue el alcalde, hace la inauguración y muchas cosas, pues, que dieron inicio al tema de la venta legal en el estado de Nueva York. Este lugar, que luego terminé volviendo y comprando, es uno de los no regulados que ya le expliqué cómo funciona. Tenía que decírselos. ¡Gracias! Vieron que me compré esto. 25 dólares, no te cargan impuestos. Acá te dice, no sé si se ve bien, pero dice para mayores de 21 años, jamás me pidieron ID. En apariencia, este lugar se veía completamente legal. Afuera, había policías que yo pensaba que estaban custodiando el lugar. Y se veía, la verdad, legítimo. Yo jamás hubiera, digamos, dudado de la legalidad del lugar viéndolo en persona. Esto me costó 25 dólares, lo compré. Y sí que se sorprendió cuando le dije que iba a parar con tarjeta. No sé si me va a traer un problema a mí o a ellos, pero normalmente parece que la gente compra en efectivo. Y bueno, nada. Fue la transacción más fácil del mundo, como ir a comprar a la bodega, cualquier caramelo, cualquier cosa, honestamente. Además, me ofrecieron otras cosas, pero la verdad que los productos relacionados con esto, con el pastito, no es barato. De 25 para arriba, por lo menos. 600 THC. Será fuerte, será suave. No lo sé. Interesante para los que no están más acostumbrados, pues, vivir es esto del cigarrito feliz por primera vez. Aumentará el consumo. Todavía no hay datos suficientes en Nueva York, ya que se ha legalizado hace muy poco. Disminuirá, no se sabe. Como dice mi amigo Manu, lo real es que está pasando y está aquí, parece, para quedarse. Es completamente ilegal. Y vamos a ver qué pasa. ¿Se volverá como Amsterdam? ¿O se volverá como una Nueva York diferente? ¿Ustedes qué creen? La verdad, honestamente, es una ciudad a la que a la gente no le interesa mucho lo que hagas, mientras no disturbes o molestes su espacio personal. Mientras que eso hagas, estarás bien, estarás contento y disfrutarás. Me interesa saber lo que piensan ustedes. Es algo que nos afecta y es algo que nos envuelve a todos los que vivimos en Nueva York y a todos los que piensan visitar. Es un tema para conversar. ¿Todo bien? Mucho gusto. Peace. Hoy, gracias a todos. Es querubines y comentarios y suscriptores que se están suscribiendo ahora último. Gracias. Nos vemos pronto.